Y a esta hora establecemos un contacto telefónico con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Muy buenos días, lo escuchamos. Queremos conocer sus impresiones sobre la llegada del presidente Chávez a nuestro país. Buenos días a todos, a todos. Muy contento de la llegada de nuestro comandante, feliz. Ahí, en verdad, amaneció el día de hoy bonito, lleno de patria, lleno de fuerza, el pueblo en la calle. Recibieron desde bien temprano, de la mañana, de la madrugada, una noticia que, bueno, nos llena de alegría a todo el pueblo de Venezuela. Desde las dos y media que tocó tierra venezolana, el presidente sabía, pues, el impacto que iba a tener esto. Y él mismo esperó llegar al hospital y desde el hospital envió los mensajes por Twitter para informarle a todo el pueblo su arribo acá al país. En verdad, una fecha para los venezolanos históricos. Nos sigue el febrero. Ese febrero hermoso para la patria. Ese febrero de luchas. Nos trae ahora este 18 al presidente aquí en nuestra patria, en nuestra tierra. Y en verdad, mira, lo que hemos recogido en la calle. Estuvimos en el hospital hasta hace poquito. El presidente ya está ubicado en su habitación, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Nosotros arreglando allí los detalles internos para que no falte ni falle absolutamente nada. Y el tratamiento y el apoyo que tuvo el presidente en Cuba se siente exactamente igual acá en Venezuela, desde el punto de vista estrictamente médico. Sí, queremos conocer además si usted pudo reunirse con el presidente Chávez, si lo pudo ver y qué instrucciones recibió de su parte. Claro, lo que pasa es que esta operación, la última vez, ahora cuando fui, hace que dos días, ¿no? Yo mandé un mensaje por Twitter donde decía que iba a Cuba por instrucciones del presidente, que nos iba a dar unos lineamientos. Los lineamientos tenían que ver con el regreso del presidente acá a Venezuela. Fuimos para allá compañero Adán, compañero Jorge, nos reunimos con él allá en Cuba, nos dio las instrucciones. Y bueno, los resultados aquí están, pues, en Venezuela. Y mira, el presidente, el pueblo venezolano, no solo el pueblo chavista, el pueblo consciente de Venezuela, está muy contento que el presidente esté aquí, en nuestro país, nos esté acompañando. Habrán aquellas personas que, bueno, están cargadas de odio, llenas de resentimiento, que, bueno, ya están por allí inventando cosas, ¿no? Que por qué llegamos en la madrugada, que por qué no se hizo a la una de la tarde, que todos vieran, que por qué no le metimos la cámara a hacer un close-up, porque ellos lo que quieren es un show, güey. Ellos lo que quieren es, bueno, hacer uso exagerado de su morbo para satisfacer, bueno, vender periódicos o publicidad en una televisora. Nosotros hicimos tal cual, la planificación fue hecha de esa manera, tal cual, así se cumplió. Y el resultado es que tenemos al presidente. Y lo más importante, mira, que el presidente está feliz de estar aquí en nuestra patria. Y el pueblo, alborotado en la calle, contento, bueno, lleno de felicidad, pues, lleno de felicidad. Entonces, estos días fue de trámites, tanto allá en Cuba como aquí en Venezuela. Y yo creo que a la derecha lo que más les molesta es que el presidente haya venido y ellos no se hayan enterado, ¿no? Ellos que se la dan de adivino, mira, son economistas, oncólogos, son expertos en Photoshop, y llegó Chávez y no se dieron cuenta. Nuevamente lo sorprende al comandante. Ese es el Chávez que ellos han subestimado durante todos estos años, desde el 4 de febrero, y es el Chávez que está ahí en una lucha por su vida, en una lucha por la patria, y como lo dijo aquí en Venezuela, pues, él no pide vida para vivir, sino para servirle al pueblo, para seguir sirviendo al pueblo. Ahora bien, el pueblo venezolano, desde que supo esta noticia, se ha desbordado por todas las calles de nuestro país, no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional. ¿Qué mensaje le da usted a todo ese pueblo que manifiesta alegría y emoción por la llegada del presidente Chávez? Mira, el que intente ponerle freno al amor del pueblo por el presidente Chávez, le va a ocurrir lo que le ocurre a la burguesía y a la derecha venezolana. Bueno, nosotros, más que ponerle freno, acompañamos la alegría del pueblo, que nos organicemos donde la gente se quiera reunir, donde la gente quiera manifestar su alegría, donde la gente quiera hacer presencia. Estamos seguros que muchos van a querer ir al hospital militar, vamos a acondicionar un espacio, y ya lo estamos haciendo, pues, ahí en un lado del hospital militar, para que las personas que vayan puedan estar cerca, medianamente cerca, pero que no interrumpan para nada, el servicio médico que se presta allí a otras personas que van a lo largo del día. Pero es inevitable que el pueblo se contente, es inevitable que el pueblo esté feliz. Yo estoy feliz, yo estoy sumamente contento de estar, de estar, tener la oportunidad, pues, y la vida que nos da oportunidad de tener al presidente nuevamente aquí. Yo decía que hoy es un día de patria, que invitaba a todos los venezolanos, las venezolanas a, bueno, sacar nuestra bandera, ponerlas en el carro, en el trabajo, en todas partes, pues, en las casas, manifestar desde lo más profundo de nuestro patriotismo, de nuestro amor por la patria, la venida de nuestro presidente, nuestro comandante, en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Eran sus declaraciones en cuanto a este tema, la llegada del presidente Hugo Chávez a nuestra tierra.